¡Suscríbete al canal! ...y enojo, mil modelos pa' usar, de mascarillas que loco, conozco el temor, y aunque tapen mis ojos, cuidarse es la voz, yo también pongo el hombro, si salgo a la chamba, latiendo... Es importante para así evitarnos enfermarnos, llevar a una crisis mucho peor, y también para proteger a la familia, más que nada. La vacuna es una esperanza de vida para todos nosotros, y como dice, arriba Perú, ¿no? ...que las dos dosis me debo poner, porque mi vida vale y la vacuna está salvando, yo sé, que en la vacuna yo puedo creer, que las dos dosis me debo poner... ...y que en este diciembre se logre la mayor cantidad de indemnizados en nuestro país, ¿no? La cifra alcanzada en esta segunda vacuna top es... ...tres, dos, uno, ¡paro! ¡Ajá! ¡216.337! ¡Meta alegrada! ... Gracias.